Hola bienvenidos, esto es Pasa cuando sucede Noticias Tunes Y el día de hoy te traigo las noticias más importantes de esta semana Con un cortometraje que habla sobre el transpositivismo También un corto animado que salta de YouTube a los festivales de Los Ángeles También nuevas series de Hulu y Fox Esto y mucho más en Pasa cuando sucede Noticias Tunes Esta primera noticia se trata sobre Paradise Petin Una historia de animación que trata sobre una chica rica que hereda un pueblo Que era de su padre Y en este pueblo raro y extraño veremos como sacrifican a gente humana, pollos y otras cosas más Pero ella vendrá a cambiar esa perspectiva para que este pueblo sea un poco más agradable y visitable Esta serie de animación llegará a la plataforma de Hulu próximamente Sus creadores que han escrito series de televisión como Silicon Valley y otras series más importantes en Estados Unidos Bueno, se harán esta serie rara y extraña Y esperemos a ver si llega a Star Plus o alguna plataforma de Netflix, HBO o algún otro lado Nos esperaremos muy pronto Esta segunda noticia se trata sobre Karapopolis Una serie de animación de los mismos caballos de Rick y Morty y también Solar Oppositer Esta serie de animación trata sobre un rey en la antigua Grecia Deberá lidiar con seres míticos, también con especies algo raras Y también con dioses Esta serie de animación llegará al canal de Fox y también llegará a la plataforma de Hulu Después de su estreno próximamente aquí a Latinoamérica Y lo esperaremos muy pronto Esta tercera noticia se trata sobre La Caiz Daisy Un corto animado que se encuentra en YouTube que saltó a la pantalla de los festivales Este corto trata sobre un grupo de gatos que es narcotraficante de licores Y que debe llevar una carga a uno de sus mejores postores Pero en el camino se encuentran con uno de los mejores asesinos de gatos Y deberán evitarlo y hacer todo lo posible por llevar esta carga a su destino En esta nueva versión que veremos en los festivales pues tiene una reanimación y algunos efectos especiales Esta llegará próximamente posiblemente a YouTube con su nueva versión O si quieren ver la versión anterior la pueden encontrar en su canal de YouTube Que les dejo acá en la descripción O en Instagram se los dejo acá al lado en el comentario Espero que la disfruten Esta cuarta noticia se trata sobre Nimona Si, la película que fue abandonada por Disney y del antiguo estudio de animación Blue Sky Pues que ahora tiene un récord en Netflix De más de 63 millones de personas que han visto esta película A parecer Netflix está muy contento con esta película Y posiblemente tengan planes de hacer una secuela Pues lo esperaremos muy pronto Y si quieren ver la película en Netflix la pueden encontrar ahí Se estrenó hace unos pocos días Lo pueden disfrutar con su familia y amigos Espero que la disfruten Esta quinta noticia se trata sobre el transpositivismo Si, hubo un corto animado que trata sobre un niño que quiere que su abuelo lo acepte por su cambio de género Y en este musical animado dirigido por Christopher Lenners Veremos todo lo que ocurre en la vida del abuelo y de cómo aceptará a su nieto Esta historia es de la vida real pues su hijo La vida real pues ahora es trans Lidió mucho con la aceptación de su abuelo Este corto animado lo pueden encontrar en los festivales de Los Ángeles O próximamente en alguna plataforma o canal de YouTube Donde puedan verlo Y lo esperaremos muy pronto Bueno y eso fue todo Eso fue Pasa cuando sucede Noticias Funes Recuerda suscribirte Activar la campanita Y estar pendiente de todos los videos que estaremos subiendo en nuestras redes sociales Recuerda en Instagram darle a seguir y activar la campanita Y en YouTube recuerda suscribirte y estar pendiente de los nuevos videos que estaremos subiendo en el canal Como siempre les dejo por acá un botón de información en alguna de estas esquinas Donde pueden encontrar los videos anteriores Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad Esto fue Pasa cuando sucede Noticias Funes Bye, bye